El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dio a conocer que redujo su salario en 80% en comparación con sus antecesor, David P. en China. En conferencia matutina con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dio a conocer que en 2018, el exdirector del instituto percibió un sueldo en términos brutos de 9,3 millones de pesos. Lo anterior, dijo, equivale a un salario mensual de 745.000 pesos, entre enero y diciembre pasados. Actualmente, refirió, la percepción del director general del Infonavit es de 150.000 pesos mensuales brutos, equivalentes a 1,8 millones de pesos al año.